Hablando de Chávez Canelo, ¿quién es su favorito? No, es una pelea muy importante, es una pelea donde México se va a poner en alto. Yo siento que el tema del peso, quien logre maximizar el beneficio y contrarrestar los riesgos de bajar o subir de peso, va a ser quien sirve la victoria. Es una gran pelea de mexicanos, que va a llamar mucho la atención. Que lo que se está generando, lo que va a representar arriba del ring, pero en lo personal yo creo que si Chávez Jr. se prepara bien, yo creo que él se puede llevar la victoria. Claro, siempre es grande, una pelea entre mexicanos es espectáculo y confiamos con la preparación que van a llevar ambos para que sea una gran pelea.